Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Shogun 2 Total War y seguimos aquí la campaña con los Shoshokabe Yo no quiero decirlo mal, que si no mal los ríen mucho de mi Y bueno, ya sabéis que esta campaña la tenemos en directo, pero como estamos cerrando campañas que tenemos en directo Pues eso, vamos a ver que podemos hacer por aquí y luego las campañas que hagamos en directo Pues podré ir abriendo más porque me sentiré más tranquilo cerrando otras campañas Además, esta campaña tiene pinta que va a ser larga y de paso ya tenéis un poco de Shogun 2 en el canal Y no solo en directos, vale, pues a ver, construcción completada, esperad que esto me gusta mucho Este, el sonidito, a ver, en Bichu, vamos, ¿dónde está Bichu? Vale, aquí hemos construido ya lo de los bancales, tenemos 8 de alimento, ganamos 2240 por turno y tenemos 2600 en el tesoro del clan, bien Guerreros reclutados, reclutados aquí en Vicent, vale, vale, aquí se amuráis con Katana Pues creo que debemos seguir reclutando Eh, a ver, se apuráis con Yari, estos en principio contra caballerías son muy, muy buenos Entonces vamos a dejarnos, eh, sí, vamos a cancelar este reclutamiento, vamos a cancelar este otro Y vamos a reclutar dos más de estos, vale, perfecto Me queda, me queda ya poco de dinero, pero bueno, algo es algo A ver, un más 2, menos 2, no, todavía es mucho Y aquí un más 10, claro Aquí un más 10, pero en cuanto yo me salga y me vaya, vaya a intentar conquistar otro territorio, mal Ya veréis, vamos a ir mal Vale, pues podemos, yo creo que podemos probarlo, a ver el ejército, ¿cómo está? El ejército está bien Mmm, me faltan samuráis por eso No sé si los samuráis que yo estaba sacando aquí me los iba a llevar todos hacia el mismo lado Ah, no estoy seguro Yo sé que ahora mismo aquí tengo dos de samuráis Que la verdad es que me los podría tener hacia aquí La mar de bien, tenemos, a ver, samuráis con Naginata Que no son nada malos, samuráis arquero Y llena de samuráis con Katana A ver, los de Naginata creo que son contra caballería también A ver, bonificación de carga, 15, armadura, tal Estos contra caballería son buenísimos Y votemos a los arqueros que evidentemente también son muy buenos Bueno, podríamos venirnos hasta aquí Que estamos aquí en guerra con los Mori A ver, sí que querían una paz estos Mori A ver, ¿qué les queda? Ah, solo les quedan dos territorios a los Mori Ah, vale, estos no, pero estos en cambio Vale, pues les podría robar estos dos territorios ¿Y estos quiénes son? Oh, 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 habéis acabado ya con todas esta gente Vale, con los Otomo, ojo, ojo, mira los Otomo Vale, han tomado toda la isla ya Entonces nos tenemos que deshacer de aquí de estos dos Y podríamos llevar a nuestro ejército hacia el este ¡Qué bien! Vale, no, a los Mori les queda un montón Pero si les quitamos esos dos Oh, pues entonces sí, eso estaría muy bien Vale, no, no, pues estos señores de aquí no me los voy a llevar Paso de llevármelos Y estos... Vale, vale, vamos, vamos aquí Vamos a... a ver Espera, que tampoco sé en qué... En qué de estos del año estamos A ver, finanzas Vale, estamos en verano Como mucho llegamos en otoño y no en invierno Vale, que ya está bien Vale, vamos a ver si llegamos igualmente Vale, tienen ejércitos Pero creo que no los suficientes Ahí los veis, ahí los veis como han huido Pues nada, llegamos aquí ¡Oh! No llegamos a ese turno ¡En serio! ¡En serio! El ejército enemigo retrocede, es normal ¿Y aquí qué? La gente muy enfadada Los exigimos de impuestos Y ahora están un pelín enfadados Pero bueno, en principio hasta dentro de dos turnos No se van a enfadar del todo, de verdad ¡Oh, oh! Ahí viene un ejército como Dios manda Me calles en la mar No sé si ese ejército... O sea, si nosotros tomamos el castillo ahora Este ejército... No ayuda, ¿no? No, no les ayuda Y eso a mí me vendría de lujo ¡Uuuuuh! Vale, lo bueno es que están un poco tocados todos Vale, y eso evidentemente para mí es una ventaja Entonces, si yo me vengo aquí Y lo resolvemos de forma automática No deberíamos tener demasiadas bajas Vale, ahí estamos Evidentemente que hemos tenido bajas Pero bueno, ocupación pacífica Y ahora vosotros si venís aquí Abstenedos, bueno, a las consecuencias Es lo que hay Vale, pues sí tenía un ejército más o menos bien Vale, tiene algo de Ashigarus Muchos Samurai Arquero por lo que veo Y bueno ¿Tenemos caballería? No recuerdo En el ejército No me ha parecido ver caballería, ¿eh? No, lo único caballería que tenemos es la del general ¡Ay, ay, ay, ay! Que esa serie lo podemos perder Tranquilísimamente A ver Esto lo puedo mejorar por 1200 Velocidad de abastecimiento Y la opción movimientos aumentan 50% en carreteras Hombre, pues esto como que me vendría bien Por cierto, ¿cómo vamos con...? Vale, destacados Creo que uno más y nos llegará la guerra por todos lados A ver, ¿qué tenemos por aquí? Provincias necesarias leales 5 de 7 Todas las provincias en posición 10 de 25 Necesitamos Kioto Necesitamos Setsu Que son las únicas dos que nos faltan Ajá A ver, domine el camino del arco Estamos en ello, ¿no? Supongo No recuerdo en qué tecnología estábamos No, estamos en tecnología que nos dé Que nos dé tarifas comerciales O sea, que nos dé ingresos Esto es verdad que lo tenemos que mejorar Pero mira, lo mejoremos más hacia adelante Y ya veremos a ver qué pasa Vale, a ver Oye, vosotros sois aliados, ¿verdad? Pues a ver si podéis atacar a estos señores Hola, hola Cuantísimas estrellas Un misionero por aquí Ostras, misioneros ¿Eso quiere decir que estos son Los de la religión Cristiana? Espero que no A ver, estos son los Otomo Ah, pues sí Son cristianos Me calles en la mar Estamos comerciando con ellos ¿Están contentos? ¿Estáis contentos con nosotros? A ver, esto dónde se mira A ver, más 70 Menos 40 por 5 religiosas 34 por... Vale, honor del Daimyo Menos 20 Bueno, al menos tenemos un 48 ¿Qué se le va a hacer? El Shogunato Shikaga Que está justo aquí Que yo voy a necesitar permiso de paso Necesitaré que me den permiso de paso Vale, vale Aquí tienen... Ostras, los Atori Están súper fuertes Y están en guerra con nosotros, ¿verdad? Sí, los Shosokabe A ver Si os pido una paz ¿Qué deseas? Inaceptable Hablas y valoras tu lengua Vale, y luego le podríamos pedir una paz A estos últimos... ¿Dónde están estos últimos señores? A los... Ah, con esto ya hemos conquistado todo Ah, pensaba que quedaban dos territorios O bueno, los Otomo han... Han accedido hasta aquí Vale, ya lo suyo se la deja a los Otomo Por aquí arriba Y nosotros venirnos a defendernos de los Atori Sí, porque los Atanos En teoría eran aliados nuestros Ah, no Antagónicos Están ahí, ahí... No estamos comerciando con ellos Porque no podemos, supongo Sí, estamos muy amistosos Si lo que queráis Pero poco más El Garguerra Se hicieron irse a la guerra Sus ofertas Nada, nada No te voy a pedir nada Porque estáis fatal Vale, a ver ¿Qué más? Los Hattori están hostiles Porque estamos en guerra En guerra con clan aliado Expansión territorial Dominio de las artes Bueno, mira Por dominio de las artes Son más 10 Pero bueno Estamos en hostil Y este que es indiferente Aliados A ver, ¿quién tienes de aliados? Tenéis a los Hatano Atano A los Hattoris Como socios comerciales En serio Y enemigos a los... A los Hattekayama Que esos están aquí arriba Que nosotros somos aliados suyos Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Nosotros como seguimos aquí reclutando Oye, poco a poco Era aquí no No, no, aquí no Estamos reclutando aquí, ¿verdad? No Estamos reclutando aquí Uh, pues igual Luego voy a mandar a todo el ejército Hacia aquí, ¿eh? Claro, también necesitaremos Guarnición aquí Pero una guarnición aquí También estaría muy bien Y deberemos tomar Kioto Y Setsu O sea, nos hace falta Setsu Que estamos en paz con Osaka Y Kioto Con estas dos Más Lo que nos pide aquí Que... No, ¿dónde era? Más lo que nos pide aquí Que son... Uf, o sea Si tenemos estas dos Serán 12 Nos faltarán 13 provincias todavía 13 Madre mía A ver Conviertas en Shogun Capturando y manteniendo Kioto Antes del año 1575 Y captura y mantenga 25 Antes de 1575 Eso es imposible, ¿no? 1575... Nuestros no Ellos están en guerra Con los Otomo Están en guerra Con nosotros Y con los Hatori Son enemigos de los Hatori Y enemigos de los Mori No Enemigos de los Hatori Vale Y los Mori Son los... Son contra los que estábamos Ahora luchando, ¿no? El trato es satisfactorio ¿En serio? ¿Y si me pagas un pelín? A ver Ha salado muy mal En serio Ahora veremos Si les podemos pedir la paz Que eso estaría muy bien De así Mientras los Otomos Se los comen Oye Pues ya está No, que ha estado muy bien Que me hayan pedido la paz, ¿eh? Capturé la siguiente Hockey No Paso Paso de venirme hacia ahí Capturar más zonas Que realmente no necesitan ser capturadas A ver Bueno Que igual sí que me vendría muy bien Capturarlas Pero A ver Vamos a mejorar el mercado Que yo creo que sí Sí, me darán mucho ingreso Así que venga Lo capturamos y fuera ¿Qué han encontrado? Los Tokugawa Vamos a hablar A ver ¿Dónde están los Mori? Mori Señores Trato satisfactorio Los Mori no son célebres Por su tolerancia Ah No sois célebres Diez provincias Moderado Moderado Simple proposición Es que podría ser Que esta gente Todavía me odiasen Bueno Los Satori igual Les caigo bien Y los Otomo Les caeré peor A ver ¿Cómo nos caemos con los Otomo? Somos amistosos Tenemos un más 47 Si hago la paz Con uno de sus enemigos ¿Qué pasa? Es que no lo sé A ver Y hemos visto Y hemos descubierto Ahora los nuevos Que son los Shimagawa ¿Estos los hemos descubierto ahora? Están antagónicos Hostiles Hostiles Indiferentes Habremos visto a estos A ver De gran guerra Exigir embargo comercial No Tan agradable ficción Facilitará nuestras conversaciones Uy que majo Que majo está este hombre Entonces los comerciarios Con los Satori Bueno Pues venga Vamos a coger a los Mori Que les quedan Esos territorios de aquí arriba Y le vamos a pedir la paz Sé cuidadoso Vale Preferiría aceptar la palabra Sé cuidadoso Con tu propuesta No, no Calla, calla Que contigo no quiero hablar A ver Con estos estamos hostiles Con los Satori Estamos hostiles ¿Vale? Pero A ver, a ver, a ver Con estos hostiles Pero bueno Mira Oye al menos Una paz hemos tenido ¿No? Vale Y con los Otomo ¿Qué tal? El 47 sigue igual Pues ya está Teníamos otros Aquí amistosos Que son estos de aquí Que bueno Que parece que están perdiendo Frente a los Propietarios desconocidos Vale, yo no los conozco Pero sean los Date O alguno de estos Vale, a ver Ya tenemos estos territorios aquí Y con esta gente No nos llevamos bien Con los Otomo Pues ahora parece que no demasiado A ver Me marco yo ¿Dónde estoy yo? Ah, sí, sí Nos llevamos Vale, vale Sí nos llevamos bien Sí nos llevamos bien Vale Mira, mira, mira Mira Perfecto Perfecto Vale Y se llevan bien con ellos Lo malo es que nos llevamos mal Con todos los demás Vale, nos llevamos mal Muy mal Muy mal Muy mal Bueno Ya a ver si nos hacemos shogunes Y ya está A ver Nada Pues ahora es Road to Kyoto Yo creo que si pudiésemos Entrar hasta allí Oye Seríamos la mar de bien Oh Más alimentos Perfecto Venga Construyamos Construyamos En aquí Construyamos estas cosillas Que creo que nos vendrán bien Vale Esto va bajando Los hemos exhibido de impuestos No Porque ya que estamos aquí Pues oye Nos pueden pagar Pues mira Vale Aquí ya están a uno A más uno Y aquí están a más tres Perfecto A ver Fuerzas de Sí Dan una represión de cuatro No está mal Pero aquí no voy a construir Nada más Al menos de momento Vale A ver Guerros reclutados Sí señor A Shigarus con arco Vale Pues aquí No De exhibirlos nada Ejército Vale Bien Bien Y bien Muy bien Todo perfecto Tratado de paz Que seguro que a la gente No le habrá gustado Pero bueno Los Mori en principio No deberían tocarnos la moral Por aquí Menos con Bueno menos no Menos con nada Con nada No tendrían que tocar la moral ¿Dónde están? Tengo agentes Yo me acuerdo que tengo agentes No ejércitos Mira A ver ¿Esa agente dónde está? Aquí Vale Bien Pues ¿Es el único agente que tengo? Ops Pues eso no me ha gustado Vamos a reclutar a Este señor Ahí está Lo reclutamos aquí Y si hace falta Luego nos lo llevamos Ah mira Ya que hay uno que está por subir Vamos a subirlo de nivel A ver A ver ¿Qué hace esto? Astucia Supervisar ciudades Más uno A las Supervisar ejércitos Supervisar ciudades Más uno Y esto Astucia Al sobornar No No quiero sobornar Contraespionaje Capturar Tiempos de agentes Detenidos por el Metsuke Pues que te voy a dar los puntos aquí ¿Qué quieres que haga? Vale Supervisar asentamiento Y supervisando ejército Muy bien Matos a la represión en esta provincia Sí Lo de la represión me gusta Me gusta mucho Demasiado me gusta quizás Vale Y ya está No tengo nada más ¿No? Tengo aquí al Daimio Tengo aquí al hermano Vamos a mirar la familia un momento ¿Dónde está nuestra familia? ¿En finanzas? No En finanzas no se mira Uy Estáis todos muy enfadados Diplomacia Gestión del clan Vale Familia y consejo Vale Tenemos al hermano Que lo tenemos en el comisionado de guerra Bueno ya me parece bien Y aquí tenemos Ah vale Por eso nos llevamos también con esta gente Tenemos un general aquí Que igual podríamos adoptar Yo una vez adoptado Yo lo metería en el comisionado A ver Si este está en el de guerra Lo podríamos poner en el de finanzas A ver Hombre Pues la verdad es que sí O el de suministros A ver Bajo el mando de este hombre Eh No, 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 no Y el desarrollo Edificios en todas las provincias Oh Pues mira Este estaría muy bien Pero vamos a ponerle de finanzas Vamos a darle una bonificación Mira, fijaos la lealtad Lealtad personal más dos Adoptado por la familia más uno Artes, habilidades, rasgos Rasgos y baseos más uno Y comisionado concedido más uno Este mismo ahora tiene una lealtad Inquebrantable Al igual que Este señor de aquí, ¿no? Ah no De confianza Bueno, no pasa nada Le ha bajado Hijos advenedizos Bueno Nivel de atributo dos Dos Y este pues Ya lo nombraremos heredero Cuando sea un poquito más grande Vale A ver Flotas Mira Ay, que bien Esto es lo que me consumen No, es lo que me dan de comida Vale Y lo que consumen no sale Vale De momento están todos contentos Menos en agua ¿Qué pasa aquí en agua? Mira que le acabo de Le acabo de dar a agua Y me has fastidiado ahí Vale, a ver ¿Qué os pasa? Resistencia a los invasores ¿Todavía tenéis resistencia A los invasores? ¿En serio? Me cachéis en la mar, eh El budismo sigue bien Crecimiento Próxima estación Taza impositiva Bueno No, a crecer Que cuanto más crezcáis Más dinero me dais En principio Creo Si no recuerdo mal Así que cuantas menos guerras estemos Mejor que mejor Bueno, pues nada Ahora os peleáis aquí con los Mori Por todo lo que Por lo que queráis A mí Dejadme en paz Ganamos el 1.600 por turno Eso está muy Pero que muy bien A ver Vamos a coger a este ejército Y que pasa si lo sacamos Claro, porque esto es Un menos 9 Y por eso tenemos Un más 15 Va, si lo sacamos Eximimos Y sacamos de aquí A ver, así Bueno Se quedará a cero Y lo que necesitaré Crear es algún templo Hermita de la montaña A ver, aquí puedo reclutar A la montaña Ostras Si que está desarrollado esto Escuela de espadachines Si Y doyo de arqueros Uff Cabida ligera Cabida ligera está bien Me viene a mí Me viene muy bien Ya lo habéis visto En otros episodios Donde he jugado con ellos Y la verdad es que se dan muy bien Sala de juego Ah, no me dejan desarrollar nada Claro Un ninja Realmente necesito un ninja Yo creo que no Yo creo que necesitarlo No lo necesito Pero bueno Es para sabotear y asesinar A ver Vamos a meter a este señor Yo lo meteré aquí Supervísame esto Y aquí en principio Ya están contentos Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Samurai con Yari o Samurai con Naginata? No Yo haría crecer esto ¿Por qué? Porque tenemos más represión Que eso evidentemente está bien A la velocidad que se domina Las artes del Bushiro Es un 2% Desbloqueo en espacio Construcción adicional Eso sí Me consume 3 de alimento Ahora me está consumiendo 2 Entiendo Y me consume 3 Pero también Los defensores Hay muchos más defensores Así que oye Adelante Meteos aquí Construimos esto Y fuera Mira, aquí podemos construir algo Que podíamos construir Hay templo budista Vale, no puedo Porque no tengo dinero Vale Esto que se espere Y vamos a construir El templo budista Aquí donde me han dejado Vamos a construirlo aquí El templo budista Y vamos a meter monjes Todo, todo el rato aquí Aquí Para que nuestra religión suba Porque si no ya veo Que nuestra religión Va a ser un desastre Y eso no mola Vale Exhibimos ya Sí Vamos a eximirla Eso es Aquí de momento Me pagáis todos Y gano 3.840 y pico Por turno Venga Podemos reclutar Alguien más Vale Pues sí Se están reclutando Muy bien Muy bien Muy bien Samurais con Yari Me vendían bien Pero vamos a reclutar Un poquito más de Un poquito más de proyectiles Que nos va a venir de lujo Y nos vamos Eso Camina hacia el este Bueno, espero que os guste Eso, la idea Que ya lo he comentado muchas veces De que vayamos Una novia digna Para Chosokabe A ver, ¿qué haces? Educada Más uno a la lealtad Oh, muy bien O al honor Si es la esposa del daimio No, no es el caso Vale No sé qué estábamos diciendo A ver, mi familia No, sí Mi familia Muy bien Muy bien Me ha dado un punto de lealtad Ahora es incorruptible Oye, pues muy bien Muy bien Incorruptible Y este en cambio Solo es De confianza Uno, dos, tres y cuatro Antes tenía cinco ¿No? ¿Qué ha pasado? Ah, no, no Claro, es que hemos casado a este Al que habíamos metido antes En la familia Y este es hermano Claro, a este Este se ha convertido en incorruptible Perfecto Muy bien Muy bien Espero que sepas que Este es el heredero Tú no vas a ser heredero Vale A ver, aquí ¿Aquí están contentos ahora? Sí, parece que el budismo está subiendo Pero me da igual Igualmente Vale, aún no se ha construido el templo budista Y aquí ahora podemos construir Perfectamente Esto para protegerlo bien Ya lo protegeremos tanto Por si nos vienen del norte Como si hay una invasión Oye, pues este lo podemos Me gustaría más usar este Para que no viniesen Pero bueno En cualquier caso A ver, esto No lo podemos construir Porque nos falta el Chonindo Que estamos investigando ahora Creo Perfecto Muy bien Pues podemos hacer crecer esto ¿Y qué podríamos poner? Yo pondría sinceramente Y si no lo tenemos ya ¿A esto qué es? No A ver Monjes No Estos, los mechukes Voy a intentar sacar mechukes Por aquí Y ya está 2380 Bueno, antes hemos ganado Hasta 3000 y pico No siempre se puede ganar tantísimo Así que bueno Poco a poco Los vamos a ir sacando Un mechukes Sube de rango Perfecto Ah, pues me había supuesto Que era el otro El que había subido ¿Eh? Qué lástima A ver Menos 30% Al coste de construir Bueno, eso está bien Me da más riqueza Y toneladas de piedra maciza Hombre Pues como que me va muy bien Al igual que construir esto Pero vamos a tirar por aquí Ahora mismo 1600 Y vamos a ver al mechukes Que ha subido de nivel Vale Primero un vasallo Yakuza Supervisar ciudades O capturar Supervisar ciudades Que es lo que Quiero que se te dé Muy muy bien Vale Ahí lo tenemos Vale Pues nada Supervisando ciudades Aquí La gente contentísima ¿Y se ha conseguido algo más? Creo que no, ¿no? Mira, esto Esto lo podríamos mejorar Y según esto Le da más crecimiento A la ciudad Hombre, eso está muy bien Pues venga Vamos a construir esto Que por aquí Nos queremos mover rápido A ver No llegamos aquí Como aquí no se puede poner Movimientos De estos raros Pues nada Cogemos a este señor Hombre, lo podríamos llevar Hasta aquí ya La verdad En vez de meterlo aquí Que eso va así Eso sí era un rollo Meterlo aquí Y luego llevárnoslo hacia allá Tenemos un montón De represión Y ahora encima Cuando nos saquemos al mechukes No solo el mechukes Sino el mechukes Y al monje ¿Dónde está? No, aquí no El monje Ah, aquí Vamos a reclutar a un monje Una vida de ilustración Es una bendición Pero compartirla Con el resto de la gente Es un verdadero don Los monjes inspiran A los ejércitos Y los generales Y podrían llevar A una población budista A la revolución Vale Lo reclutamos Y nos hemos quedado sin dinero Pero bueno Lo vamos a enviar Los monjes pueden convertir A otros al budismo Lo sé, lo sé Y vamos a enviar Vamos a enviarlos A... Aquí Exactamente Aquí Vale, pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias!